¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños del primer grado de primaria? Espero que muy bien. Antes de comenzar, vamos a guardar nuestro cubrebocas en una bolsita, tomándolo, ya saben, de las agarraderas y cuidando de no tocar la parte extrema. Y así, por las orillitas, lo voy a guardar en mi bolsa. ¡Denme un segundo! Aquí tengo una. Y ahora sí, les puedo dar la bienvenida. ¡Panchito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy contento de verte nuevamente. Yo también, qué bueno. Hace tiempo que no te veía. Ya sé, tenía bastante que no nos veíamos. Oye, ¿te parece si les damos la bienvenida a todas nuestras amigas y amigos que están en casa? Claro, con nuestro saludo de corazón. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Ahí está. Y ¿sabes qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver formación cívica y ética. Y para eso, ¿por qué no le damos la bienvenida a la maestra del día de hoy? La maestra Cristina. ¿Cómo ves, Panchito? ¡De acuerdo! ¡Perfecto! ¡Maestra Cristina, ¿cómo estás? ¡Adelante, maestra! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Saludo de corazón! ¡Un saludo! Vamos a quitarnos el cubrebocas. ¡Permitan la habitante! ¡Adelante! La maestra va a guardar en la bolsita. ¿Cómo están? ¡Muy bien! Nosotros muy contentos de tenerla aquí en nuestra clase. Oiga, pero no nos dijo de qué vamos a hablar el día de hoy. Sí, ¿qué es lo primero que haremos? Bueno, muy bien, Panchito. Lo que vamos a hacer el día de hoy es primero descifrar el título de nuestra clase. ¡Perfecto! Sean bienvenidos niños y niñas que están en casa y vamos a iniciar con nuestra clase ahorita. Lo primero que haremos entonces será descifrar el título de nuestra clase. Yo iniciaré haciendo tres preguntas. Mientras tanto, ustedes, Pepe y Panchito, me tendrán que ayudar. Muy bien. De esta manera, vamos a descifrar el título y vamos a ir pegando cada una de las piezas de nuestro rompecabezas que tengo aquí. ¡Eh! ¡Me encanta! ¡Es un desafío y me gusta mucho! ¡Excelente! ¡Pues hagámoslo! ¡Perfecto! Vamos a hacer la primer pregunta. ¿Les parece? ¡Sí! Bueno, pongan mucha atención. Esto nos ayudará a recordar algunas cosas que hemos visto en sesiones pasadas y también para que quienes no pudieron entrar a esas sesiones se pongan al día y sepan más de sus derechos. ¡Sí! Los derechos son un tema que no debemos olvidar. Y que todas las niñas y niños debemos conocer. Eso lo aprendí en las otras sesiones que usted nos dio, maestra. Muy bien, Panchito. Vamos a ver si recuerdas esta información. La pregunta número uno es, ¿cuáles son los datos de identidad que todos deben de recordar continuamente? ¡Ah! ¡Esa respuesta sí me la sé! Bueno, los datos que debo de conocer son mi nombre completo con apellidos, mi edad, también el nombre de mi mamá y papá o de la persona que me cuida, el teléfono de mi casa y también mi dirección completa. Muy bien, contestaste muy bien. Pepe, ¿nos ayudas a colocar la primera entonces pieza del rompecabezas? ¡Claro que sí! Vamos a poner la primera pieza del rompecabezas, que ya descifró Panchito. Muy bien. La voy a poner de este lado, ¿le parece? Perfecto, vamos a... ¡Wow! ¡Qué interesante es esto de los derechos! ¡Sigue uno aprendiendo muchas cosas! Definitivamente, son sumamente importantes. Y este reto del rompecabezas está muy divertido. Así es. Entonces, ahora vamos con la pregunta número dos, ¿les parece? ¡Sí! Muy bien. ¿Cuáles son algunos derechos de los niños y las niñas? Algunos de los derechos de las niñas y los niños. ¡Ay! Puede ser una sala de alimentación y el derecho a una vivienda, ¿no? ¡Claro! Y otro derecho es el de la salud y otro más sería el de la educación. Muy bien, los dos han contestado perfectamente y veo que ponen mucha atención. Vámonos por la última pregunta. ¿Cuál será? ¡Ayúdame entonces, Pepe! Porque contestaron perfectamente. Entonces, ya llevamos dos piezas de este rompecabezas que estamos armando en equipo, Panchito. También los niños y las niñas que nos ven seguro lo están adivinando muy bien. ¡Cierto! Y así es. Vamos a ver. La última pregunta. Ya se está formando casi por completo el título de la clase del día de hoy. La pregunta tres es, escuchen muy bien. Sí. ¿Cuáles son algunas decisiones que puedo tomar solo en casa? Yo, 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 yo. A ver. Sí. Decidir qué ropa me pongo y con quién quiero jugar y a qué quiero jugar. Muy bien, Panchito. Ahora, ayúdame por favor entonces a colocar la última parte. La última pieza de nuestro rompecabezas. Y entonces... Ay, aquí viene el título de nuestra clase, maestra. Así es. Mis decisiones en la escuela. ¡Guau! ¡Qué interesante! Ya quiero saber cuáles son esas decisiones que puedo y que debo tomar estando en la escuela. Excelente. Pues, entonces, hoy las vamos a ver en esta clase. Mis decisiones en la escuela. ¿Qué les parece? ¡Perfecto! Muy interesante, maestra. Yo creo que a las niñas y niños que nos ven, pues también les ha de resultar muy interesante. ¿Verdad? ¡Ah! ¡Dicen que sí! Yo creo que todos en sus casas están muy atentos con esta, ahora, nueva, nuevo título de la clase que vamos a ver el día de hoy. Mis decisiones en la escuela. Pongamos mucha atención, ¿no, Panchito? Sí, claro. Así es. Todos los días tomamos decisiones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por eso, es importante aprender a identificar qué decisiones sí se pueden tomar en la escuela por sí solas o solos con libertad. Y cuáles requieren ser tomadas por los adultos que los cuidan y los enseñan, que en este caso serían sus maestras o sus maestros. Maestra, creo que Panchito tiene una duda. Lo veo un poco... Ay, como que no sabe qué onda. Pues es que eso de decidir no es fácil. Bueno, sí, tienes razón. No te preocupes, Panchito. Ahora vamos a jugar un juego que te va a aclarar cuáles son esas decisiones de las que estoy hablando. Necesitamos dos tarjetas. Aquí las tenemos. ¡Dos tarjetas! ¡Me gustan estas dinámicas! Sí, son muy divertidas. Una roja y una verde. La verde representa una decisión que nos beneficia y la roja representa una decisión que puede afectarnos o afectar a otras personas. ¡Guau! Es como cuando se juega fútbol, ¿verdad? ¡Ah, cierto! La roja es como de expulsión. Vamos a hacer un poco a dentro. Que no estuvo bien. ¡Exacto! Tienes razón, Panchito. Entonces, a continuación, presentaré unas imágenes de niñas y niños en la escuela tomando ciertas decisiones. Y ustedes van a seleccionar la tarjeta que consideren representa lo que puede pasar en esto. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están listos? ¡Sí! ¡Listísimos! ¡Estoy listo! Perfecto. Vamos a jugar un poco al árbitro. Muy bien. Entonces, imagen número uno. No poner atención en las actividades que explica la maestra. ¿Qué color le pondrían, Panchito? Ah, bueno, pues yo digo que rojo porque si no pongo atención y además estoy jugando, pues puedo distraer a mis compañeros y compañeras y no entendería ni terminaría la actividad que estoy haciendo. Sí, le pondría rojo. Eso es cierto. Además, tú serías el más perjudicado, ¿no? ¿No es así, maestra? Cierto, muy cierto. Muy bien contestado. Perfecto. Ahora, ¿qué les parece si vamos a la imagen número dos? Perfecto. Vamos a verla. Tenemos muy bien todo esto que están ustedes poniendo atención. La siguiente imagen es dejar tus útiles escolares en todas partes. ¿Qué color le pondrían? Bueno, pues yo creo que también rojo, maestra, porque si no guardo mis útiles, cuando necesite un lápiz, pues no lo voy a encontrar. Y si también dejo la mochila en el piso, alguien podría tropezar y lastimarse. Ok. Cierto. ¿Verdad? Muy bien. La imagen tres. Fíjense perfectamente, Pepe y Panchito. Es opinar cómo organizar las mesas y las sillas en el salón de clase. ¿Cómo organizarlas? ¿Qué sería eso? ¡Ya, ya, ya! ¿Qué es, Panchito? Sí, esa sería verde. Sí, yo también pensé en verde. Porque así todos podemos estar a gusto en las clases y aprender mucho mejor. Así es. Muy bien, muy bien. Una más, una imagen. Sí, 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 más, más. Guardar mis útiles escolares con tiempo en la mochila. A ver, yo ya sé qué es. ¡También verde! ¡Exacto! Sí, también verde. Porque aunque esa es una decisión que tomo en mi casa, si no pongo atención en lo que guardo, pues se me puede olvidar el libro, no me voy a atrasar y además voy a atrasar a todos los demás. Pero, bueno, yo creo que lo más importante aquí, pues es que mi aprendizaje no será el mismo si no tengo todo lo necesario en mi mochila. Por supuesto. Cierto, Panchito. Excelente, Panchito. Veamos otra imagen más, Pepe. Sí. Decidir qué hacer en el recreo, en el descanso. Decidir qué hacer. ¡Ay, creo que yo ya sé! ¿Cuál? ¿Tú, Panchito, cuál dices? Pues yo digo que la tarjeta verde... ¡Sí, justo! Yo también pensé en eso. Ese es mi momento favorito en la escuela. Puedo comer lo que llevo de mi casa y también puedo sentarme y platicar con mis amigas y mis amigos de otros salones. Si quiero, puedo jugar un rato. Además, puedo decidir qué hacer siempre. Y cuando no lastimo a nadie, pues eso es mejor. Excelente. Exacto. Tienes mucha razón. Esa es una muy buena reflexión, Panchito. Sí, qué juego tan divertido. Vamos a ver nuestra siguiente imagen, que es compartir un juguete con alguna compañera o compañero en la escuela. ¿Qué piensan, Pepe? A ver, te va, te va, Pepe. A ver, ¿qué sería? Bueno, yo pienso que corresponde la tarjeta verde, ¿no? ¡Sí! Sí, ya que al compartir juguetes con otras niñas y otros niños, además de beneficiar a alguien, es una buena oportunidad para hacer nuevas amigas y nuevos amigos y conocer otras formas de jugar juntos, ¿no? Sí, muy cierto, Pepe. Así es. Recuerden que jugar con otras niñas o niños es más divertido y esto nos enriquece. ¿Qué pasa si no comparto nada y juego solo? ¿Qué sucedería, Panchito? Pues yo digo que esa es una decisión, pues, muy personal. Yo puedo decidir con quién compartir mis juguetes y con quién no, pero creo que es importante pensar y decidir a partir de los beneficios que vamos a tener con los juegos y tal vez, pues, se pierdan oportunidades de hacer nuevas amigos y amigos. De acuerdo, la siguiente imagen es así. Dice, unirme a un equipo deportivo en la escuela. ¿Qué opinas? Pues a mí me gusta mucho jugar en equipo, maestra. Me encanta jugar al fútbol porque además de hacer ejercicio y usar mis energías en algo divertido, pues, si entreno mucho y soy muy buen portero, ayudo a mi equipo a subir en la tabla. Así es. Entonces, ¿qué color le ponemos? ¡Verde! ¡Ese es un verde! ¡Sí! ¡Exacto! Y ese es otro ejemplo de cómo algo que beneficia a la persona que toma la decisión también puede beneficiar a otras personas, como Panchito y su equipo de fútbol. ¡Claro! Imagínense ahora en la siguiente imagen. Opinar en el salón para hacer las reglas de convivencia. ¿Qué tan importantes son? A ver, ¿verde o rojo? ¿Verde o rojo? ¡Verde o rojo! Pues yo digo que es verde. Cuando yo estaba en el salón, el año pasado, hicimos las reglas de convivencia y a todas y todos nos pidieron nuestra opinión porque también nos comprometimos a respetar las reglas que se decidieron en el salón. Así es. Muy bien. Este juego fue muy productivo. ¿Les parece a ustedes dos que aprendieron cosas nuevas? ¡Sí! ¿Lo reafirmamos? Me gustó mucho. Y además, ya me va quedando más claro cuáles son las decisiones que puedo tomar en la escuela y en cuáles debe de intervenir un adulto que me cuida y protege como mi maestra o mi maestro. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pues para que te siga quedando más claro tanto a ti, Panchito, como a las niñas y niños que están en casa, vamos a pasar una nueva actividad. Vamos a hacerla muy rápido. Vamos a narrar un cuento. Este cuento habla de un día en la escuela, en la escuela Goya Sánchez. Vamos a ver de qué se trata nuestra primer lámina. Panchito, ¿qué te parece? Pues me emociona mucho porque me gustan los cuentos, maestra. Ok. Y de los cuentos podemos aprender muchísimas cosas, ¿no es así? ¡Claro! Así es, Pepe. Escuchen con mucha atención entonces lo que pasa en este cuento. En un día soleado, el grupo de primer grado de la primaria Goya Sánchez estaba a punto de salir al descanso. Todas y todos seguían sentados atendiendo las indicaciones de su maestra, pues les recordó organizar sus útiles antes de salir y colocar las mochilas encima de las bancas para evitar que algo se cayera y generara algún accidente. La maestra explicó que todas y todos deberían salir caminando sin correr para evitar tropezarse. Cuatro niños jugaban fútbol, no permitían que los demás jugaran en el patio, así que algunas niñas y niños decidieron jugar el avión y los invitaron a unirse a ese juego. Pero Paco y Nacho no quisieron jugar avión, entonces desocuparon una parte del patio para que los demás jugaran lo que querían. Estaban brincando una riata las niñas. Ajá. Cuando sonó el timbre, Paco y Nacho seguían jugando. Cuando terminaron de jugar, tenían hasta tanta sed que fueron a tomar unos líquidos que compraron en la cooperativa de la escuela, jugo y agua. Ajá. Antes de regresar al salón, les dijeron que se formaran para lavarse las manos, pero Josefina decidió no formarse, por lo que se metió en la parte delante de la fila provocando un conflicto que hasta tuvo que intervenir la maestra Anita. Al final de cuentas, cuando la maestra Anita ya intervino, todos los niños estaban perfectamente formados y con las manos lavadas y pudieron avanzar a su salón a tomar las clases. Correctamente, bien formados. ¿Pusieron mucha atención? Sí. ¿Seguro, Pepe? Sí. Panchito, pues ahora vamos a hacer unas preguntas. ¿Les parece? ¡Qué nervios! A ver qué preguntas son. Estoy emocionado, Pepe. La primer pregunta dice, ¿qué les dijo a las niñas y los niños la maestra Anita antes de salir al descanso? Ah, yo, yo, yo. Panchito. Que guarden todos los útiles y coloquen la mochila en las bancas, pero no todos lo hicieron. Exacto, porque ya que la maestra Anita es un adulto que tiene bajo su cuidado a todas las niñas y a los niños para enseñarles a cuidarse, por lo que deben de seguir sus indicaciones, eso es muy importante. Así es, muy bien. ¿En casa qué opinan, niños y niñas? Vamos a ver la siguiente pregunta. ¡Sale! Sí. ¿Por qué se deben formar las niñas y los niños para lavarse las manos? ¿Por qué? ¿Por qué se deben formar las niñas y los niños para que todas y todos puedan hacer uso de los lavamanos? También son indicaciones que se dan en mi escuela y debemos de seguirlas. Así es. Cierto, ya que de no tomar esta indicación y decidir lo contrario, es decir, no seguir las indicaciones, se puede generar conflictos como en el caso de la niña que se metió en la fila, ¿no? Cierto. ¡Ay! Ahora sí ya estoy entendiendo más. Ok, vamos a ver entonces nuestra siguiente pregunta, la tercera. ¿Qué decisiones tomaron las niñas y los niños durante el recreo? ¡Ay, yo, yo, yo! Decidieron jugar con la pelota, jugar al avión y si tomar agua o tomar jugo y formarse para lavarse las manos y dejar de jugar cuando se terminó el recreo y seguir las indicaciones en el salón de clases. Muy bien, excelente. ¿Cómo vamos, Panchito? Pues ya estoy entendiendo cada vez más y mejor. Yo también decido pues seguir las indicaciones que me dan, pero cada decisión yo creo tiene sus consecuencias y estas no siempre son muy buenas. Así es. Y bueno, esto tiene que ver con nuestra siguiente pregunta. ¿Qué creen que pasó cuando Nacho y Paco decidieron seguir jugando después de que tocaron el timbre? ¿Qué? Panchito. ¿Qué fue? Pues yo creo que corrieron para llegar al salón y que Nacho se lastimó y de todas formas pues no sirvió que corrieran porque no pudo tomar la clase y además se van a preocupar en su casa. Cierto. Cierto, totalmente cierto. Decidir no escuchar a un adulto que nos quiere cuidar y enseñar puede ser peligroso o riesgoso ya que podemos dañarnos, dañar a otras personas como en el caso de Nacho. Es muy importante tomar las recomendaciones que les hacen los adultos para proteger su integridad y evitar que sufran accidentes. De esta manera irán aprendiendo a tomar decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Antes de terminar entonces esta sesión me gustaría que juntos veamos un video. Así veremos más claramente que no escuchar a los adultos que nos cuidan puede meternos en problemas y riesgos innecesarios. A ver. Sí, vamos a ver el video. Sale. Ay, has mejorado mucho, hijo. Quiero mi serenata para el Día de las Madres, ¿eh? Sí, mamá. Juan Luis, Juan Luis, mira esto. Hola, señora, ¿cómo está? Hola, Frisco, pásate. Gracias. ¡Guau! Es el Mau. Mira, mamá, el Mau y sus indomables. Es el anuncio del baile del 15 de septiembre. ¿Verdad que tú lo conociste, ma? Uh, sí, cómo no. Mauricio Quijano. Íbamos en la misma escuela, nada más que luego se fue de aquí, se volvió famoso, se fue de aquí de Equipatla y pues ya no lo hemos vuelto a ver. Me gustaría tocar la armónica así de padre como él y un día tener mi propio grupo. Casi se me olvida. El Mau va a dar un taller de música. Ah, pues qué padre. Pero va a ser aquí, en la Casa de Cultura de Equipatla. ¿Cómo? ¿Quién te dijo? Me platicó Beto, que es el que coordina todos los talleres. Empieza la semana que entra. ¿Me puede escribir al curso de Mau, mamá? Uy, hijito, se me hace difícil. ¿Quién te lleva? Tu papá y yo trabajamos hasta tarde. ¿Me puedo ir yo solo? Sí, cómo no. ¿Y qué, con esas banquetotas tan altas? Cristina y yo tomamos el taller de cocina a la misma hora y siempre nos vamos juntos. Pasamos por él y listo. Frisco, es más difícil de lo que parece, hijo. No hay rampas. Prácticamente hay que cargar la silla en cada esquina. Déjenos intentarlo una vez, señora. Además, en la calle la gente siempre se ofrece ayudarme. Por favor, ma. Juan Luis, ponte en mi lugar. No me voy a arriesgar a que te pase algo. No me va a pasar nada. Ya tengo casi doce. Por favor, es el Mau. Mira, hijito, te juro que yo misma te llevaría, pero ahorita no me puedo dar el lujo de estar faltando a mi trabajo. Ya conocerás al Mau en otra ocasión, ¿sí? Juan Luis, ya me platicó Frisco que no vas a ir al curso del Mau. Claro que voy a ir. No me lo perdería por nada del mundo. Pero si tu mamá no te dio permiso. Pues no, pero tampoco tiene por qué enterarse. ¿Te vas a salir a escondidas? ¿Y ustedes me van a ayudar? Pensé que no llegaba nunca. ¿Ya se fue tu mamá? Hace como diez minutos. No vas a alcanzar a regresar antes que ella. No te preocupes, Frisco. Tengo todo perfectamente calculado. Si tu mamá nos descubre, nos va a matar. No, ya vamos. Por favor, ya. Hola, Beto. No ha empezado la clase del Mau, ¿verdad? No, todavía es temprano. ¿Qué pasó? ¿Por qué vienen tan cansados? Hubieras visto a la que pasamos para llegar. Hay unas banquetotas que parecen precipicios. Si no es porque don Esteban nos ayudó, no llegamos. Sí, debería de haber rampas a las esquinas. ¿Y por qué no hay? No sé. Pero eso deberíamos de preguntarles al municipio, ¿eh? ¿Y si les escribo una carta pidiendo que pongan rampas? Hagamos algo. Si tú escribes esa carta, yo mañana mismo me comprometo a entregarla. ¿Sabes? Bueno, y ya pásenle porque ya vamos a empezar. Ahorita nos vemos, Juan Luis. Bye. ¿Qué pasó? Pensé que no llegaban. Perdón, Juan Luis, se nos hizo tarde. Pero nos vamos a apurar y ahorita llegamos. Vámonos. No, la banqueta. No vamos a poder bajarlo. Voy a buscar a don Esteban para que nos ayude. Sí, está bien. Hola, Katia. Hola, Cristina. ¿No está don Esteban? No, no está, pero regresen un ratito. ¿Quieres algo? No, gracias. Adiós. Adiós. Don Esteban no está. No hay quien nos ayude. A ver, vamos a bajarla entre los dos. Ayúdame. Una, dos, tres. Ay, está muy pesada. ¡Se nos está yendo a los dos, Luis! ¡Alto, alto! ¡Alto! Luis, ¿estás bien? No fue nada. Solo un raspón. Ay, qué muchacho. Ándense con más cuidado. No siempre se tiene tanta suerte. Juan Luis, dile a tu mamá que te lleve al doctor. No vaya haciendo algo más grave. Eso haré. Te voy a acompañar a tu casa. Muchas gracias, señor. Te lo dije, te lo dije. Yo no sé por qué me tenías que desobedecer. Perdón, mamá. Fue un accidente, pero te prometo que no volverá a pasar. Pero claro que ya no va a volver a pasar. Ya no vas a volver a ir a ese taller. ¡Órale! ¿Viste, Panchito? Sí. Ay, qué miedo lo del coche, ¿no? ¡Guau! Sí, por poco y... Ay, no, qué difícil. ¿Vieron cómo mientras las niñas y los niños crecen y aprenden a tomar decisiones, los adultos tienen la responsabilidad de cuidarlas y cuidarlos y educarlos y educarlas? Por eso, todas las niñas y los niños que están en casa deben de aprender a tomar decisiones que no puedan causarles daño ni a ustedes ni a otras personas más. Con esto, llegamos al final de nuestra clase de formación cívica y ética primer grado. Me da mucho gusto que nos hayan acompañado. Pepe, Panchito, gracias por apoyarnos en esta clase. Muchísimas gracias a usted, maestra Cristina. A ti, Panchito, por acompañarnos en esta clase. Y a todas las niñas y niños que nos están viendo desde casa. Por hoy acabamos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla. Por hoy hemos terminado con mis decisiones en la escuela del primer grado de primaria. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Continuamos con Lengua Materna Español. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Ay, pero antes vamos a movernos! ¿Me acompañan? ¡Vamos a movernos, maestra! ¡Empezamos con el calentamiento! ¡Esto dice! ¡Ven! ¡Volvemos la cabeza hacia un lado! ¡Hacia el otro! ¡Branos hacia adelante! ¡Hacia atrás! ¡La cadera! ¡Hacia la izquierda! ¡Calentamos las rodillas! ¡Iniciamos! ¡Van a ser tres ejercicios! ¡Manos en la cintura! ¡Brazo derecho! ¡Hacia el lado contrario! ¡Sienten cómo se estira el brazo! ¡El compás bien firme! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Incierto! ¡Derecha! ¡Incierto! ¡Derecha! ¡Uh! ¡Vamos a hacer sentadillas! ¡Con brazos adelante! ¡Bajamos! ¡Susimos! ¡Bajamos! ¡Y subimos! ¡Bajamos! ¡Y subimos! ¡Bajamos! ¡Y subimos! ¡Eso! ¡Esta ánimo! ¡Uh! ¡Esta es la voz! El 20 de noviembre se conmemora el Día de la Revolución Mexicana Para celebrarlo, el 16 no habrá clases Y tendremos una programación de entretenimiento ¡No te la pierdas! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2 Los puedes encontrar en la siguiente liga AprendeenCasa.cep.gov.mx ¡AprendeenCasa.cep.gov.mx! 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 ¡AprendeenCasa.cep.gov.mx!